Nosotros en nuestro ranking también tenemos los Gladiators My name is Gladiator, comienza el rústico Y miren como este muchacho se llama Martin Lexal Tiene una sal el guacho, miren, el gol que se hizo en contra del fútbol holandés Si mirá para abajo, no te da vergüenza Como también tenemos que decir lo mismo a Sergio Jauregui Del Blumen de Bolivia, que chocó con el Búfalo Leonardo Medina, ex Huracán Y ahora en Oriente Petrolero ¿Dónde está el Búfalo? ¿Dónde está? Te voy a cagar, te agarro y te mato, le dice Y lo tira, lo empellona Pero esto no es nada Después viene el pito y los expulsa a los dos Y una vez expulsado, toma ¡Ah! ¡Comete esa patada! Te la puse en la amígdala Le dice Sergio Jauregui Otra vez a Leonardo Medina Si esto no es rústico, mamita querida ¿Dónde está lo rústico? A este muchacho sopre, sopre y al calabozo, pa' ni agua Ahora arrancamos con lo nuestro Vamos a ver a Juanpi Pereira ¡Ah! ¡Hizo Aureliano, claro! El de Atlético Tucumán Lo perdió Le puso una patadita, tiene un 6 Germán Rivarola Uno que a veces, en la temporada pasada Sumaba para el ranking rústico Le hizo un buraco al Partenón Y si no es el Partenón, te parece La tiró a la mar Pirulo Y se come un 7 7, 7 Mirenlo, Claudio Jacob y Jesús Méndez Los dos Parecen firmar la pipita de la paz Pero antes Miren, patada de Jacob Y cuando cae Jesús Que no tiene nada de Jesús Le mete manotazo con la muñequera Bien, bien los dos Pero baila el rústico derechito A ver El jurado pone 7 Nicolás Sotamendi Hacia el pasar Como de querusa Trájate Patadita Planchazo a Ramírez En cámara lenta Piden verlo Vamos a verlo No, la imagen Tarado La imagen En cámara lenta Vos seguís hablando Igual Patada de Otamendi Tiene 7 el de Vélez Aníbal Mateján Este tenía la pip Y le dieron la gold En el ranking rústico Como cae Enzo Pérez El capanga del arce Liga un 8 Lucas sabe el daño Este con tal de sacarla Hizo cualquier cosa Se tomó en serio El chambullo Del video guerrero De Caruso Y miren como Le dejó la cara A Guillermo Burdizo Patea la pelota El pupo El pitito Y después la jeta Vamos a ver A blow ¿Qué es blow? En sangre ¿Cómo cae? Sí Es la de Es la de Guillermo Burdizo La reconozco RH positivo No sé ¿Cómo cae? Eso es la medusa Eso Che, bravo Lo de Lo de Lucas ¿Sabe el daño de Racing? Que tiene un 8 Gonzalo Prosperi Patadita Que es imperceptible Pero Barrena No lo reconozco Se tapa la cara Caitán Sí Ahora sí Caitán Y después lo vuelve a sacudir Canuto Ahora Gonzalito Un 8 Nicolás Bianchier Tiene nombre de vino Y cuando lo vio venir A Luis Miguel Rodríguez Le dijo De pronto Flash Te pongo una patada Sí Miren cómo le dejó la trucha Al jugador del decano Nicolás Bianchier Acá se ríen De las pavadas Que digo Allá también 9 Para el jugador De San Lorenzo Correte Le dice Castillo A Federico Nieto El jugador El ex jugador De Huracán Miren Estaban por disputar La pelotita Y le pegó Un puntazo Allá abajo En los huevitos Miren Estos abuesos Son terribles Encontraron Una jugarreta Igualita En el fútbol Australiano Estuvieron tres días Buscando Y la encontraron Porque si no después Se comen los retos De Souto Busquen Busquen Y ahí tienen El 22 Parecido a Fede Nieto Pero al revés Le pegó al chiquilín Ahí está Correte No los huevitos Y le pegó el pitito ¡Ah! Tremenda Pero lo que cuenta Para nuestro ranking Es Ese muchacho Se quedó sin aire El 9 Para Fede Nieto Miren cómo corre Miren cómo corre Miren cómo corre Gino Clara Cuidado 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 Gino Trácate ¡Ah! Le acestó a la ballesta El 27 de Huracán El juvenil Miren cómo quedó ¿Dónde se pegó? ¿En la rodilla? ¿En los huevitos? ¿En la clara O en la yema? Miren Ahí está Tremendo Y este lo quiso imitar Y hizo una chusa De muchachos Gino Clara El quemero Tiene 9 Che ¿Qué miércoles le pasa Con los banderines En esta fecha De los rústicos? Sebastián Gracini ¡Truc! ¡Uy! Hizo patito En la punta del banderín La de abajo Y no sé cómo No se rompió el tobillo Algo parecido o similar Hizo Berlino Agarró la morocha Que tiene un totó bárbaro Y se la puso a babucha Y pum Bate Se pegó la trucha Frente a esos carteles No sé qué miércoles son Che Cómo se están trabando Levanta alas 9 Para Gracini Yo conozco un Ariel Que nunca va a hacer Esta atrocidad rústica Está sentado ahí en la mesita Pero este es Ariel Agüero Que le metió una plancha Tremendo Decía Decía Diría Diría Che Diría el cabezón Rodríguez A Jara Que después encima Hizo el gol Un tiquísimo Ni amarilla Le pusieron al del lobo En ese tiro libre Vino el gol del Pipita Higuaín 10 Para Agüero Que encabeza En la primera fecha La copa moro La espada Tiene 10 Y es puntero Sebastián Garacino De Graci 9 Gino Clara De Huracán 9 Federico Nieto De Colón 9 Nicolás Biancher De Trejo 9 Estos son los individuales Y como siempre Tenemos ahora por equipos 24 Subo la gente de Racing Caruso Te la puso Le pusimos Los sepultureros del Ero Los de Colón Tienen 15 10 Son de Maledón Los de gimnasio Grima La Plata Pegacuervo El 3013 Tiene 9 Huracanes Punto Compuerto Tiene 9 Y mal bicho Los clores El bichito La Paterra